En el cine porno hay un trabajo que se llama ser estimuladora, cuya única función es que durante el rodaje de las películas pornográficas se encargue que los actores porno no pierdan la erección. A pesar que el domingo es un día familiar y es el día del señor, en domingo es cuando más pornografía ven las personas. En Australia está prohibido que las actrices porno no tengan tetas grandes porque dicen que esto incita a la pornografía infantil, por eso está totalmente prohibido. El 62% de las actrices porno están dispuestas a tener sexo anal, sin embargo solo el 30% de las mujeres que no son actrices porno están dispuestas a tener sexo anal. Hay algo que se llama fluffer, que básicamente es la última escena de una película pornográfica. En el cine porno los encargados de hacer que no se pierda la erección pueden ganar $150 por escena. ¿Sabías que Jackie Chan fue actor porno en sus inicios? En la industria del porno, en el año 2001, estaban muy preocupados porque decían que ya se había descontrolado la pornografía, pues había 70 mil sitios pornográficos en internet. Hoy hay más de 4.2 millones tan solo en los Estados Unidos.